Continuamos con más noticias. Martín Incapié, quien se postuló hace cuatro años para la alcaldía de Tuluá, está analizando la posibilidad de poner su nombre de nuevo a consideración de la ciudadanía para un cargo público. Definitivamente no me puedo marginar del proceso político, de este momento tan importante que vive la ciudad. Es necesario que los turueños tomemos conciencia de participar activamente en el proceso que se avecina el presente año. Desde ya hay que tomar las decisiones correctas. En el caso mío, tengo una gran responsabilidad. Fueron números significativos cercanos a 5.000 ciudadanos que me acompañaron en la pasada contienda electoral, que estuvieron creyendo en esta propuesta y que con ellos y con la ciudad, porque lo tomo como una responsabilidad de ciudad, es necesario que yo, Martín Incapié, tome una decisión frente a este panorama electoral. Espero que me acompañen, que estén atentos a este pronunciamiento tan importante que es de transformación de la ciudad.